Apoderados, públicos que presenten, el día yo, Ignacio Zamorano, lo voy a ir a ver a Francisca y a Vicente Ortiz, y les vamos a presentar la construcción de los rombos mediante el teclado de papel. Pero primero, ¿qué son los rombos? Los rombos son para el aerógrafo de cuatro lados, los cuales tienen la misma medida. ¿Qué habíamos tenido en esta presentación? Lo que veremos de ellas en esta presentación serán las fórmulas que se pueden hacer para sacar su varíferímetro, de qué están compuestos, las propiedades que contienen, por ejemplo, el centro, también veremos los teclados relacionados. Aparte, tenemos algún video en el cual nos enseñará cómo construir un rombos, y finalmente sacaremos una conclusión de todo esto. Elementos y fórmulas. ¿De qué están compuestos los rombos? Los rombos están compuestos de cuatro lados, cuatro, cuatro vértices y dos diagonales. Como un cuadrado, la fórmula para sacar su perímetro es sumando todos sus lados. Por ejemplo, en este ejemplo, cuatro más cuatro más cuatro más cuatro, o para hacerlo más rápido, multiplicando cuatro por cuatro. Para sacar su área es multiplicar la diagonal uno por la diagonal dos, que en este ejemplo se ve que es siete por cinco. El rombo, como todas las figuras existentes, tiene propiedades, algunas que son incluidas en las familias de los paralelógrafos. Para empezar, empezaré por decir que, como se ve en la imagen, tiene una circunferencia inscrita dentro de éste. La propiedad relacionada con esta circunferencia es que la altura de este rombo, en este caso los puntos E, G y F, H, equivalen al diámetro de esta circunferencia. Y que el punto de intersección, o sea, el incentro, en donde se interseccionan las diagonales, son biseca al rombo en cuatro partes. Ahora veremos algunos teoremas que están relacionados con el rombo. Empecemos con el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, otro teorema más importante, el rombo, que se llama tal cual el teorema del rombo, que consiste en sacar la medida de su perímetro y solo conociendo las medidas de sus diagonales, o sea, sin saber los lados. Para sacar este perímetro con las diagonales, se necesitan aplicar las diagonales para utilizar el teorema de Pitágoras usando un triángulo rectángulo de esta forma. Este triángulo rectángulo, la medida de estos, al cuadrado, multiplicado, y usando la raíz cuadrada, nos puede dar el perímetro, sin conocer los lados. Ahora veremos un pequeño video de cómo hacer un rombo en doblado de papel. Y luego de eso, explicaremos unas fuertes propiedades del rombo. Gracias. 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 Y bueno, ahí tenemos el rombo. Un rombo es una figura de cuatro lados, cuyos lados son todos iguales. Es decir, que los ángulos opuestos son de la misma medida. En este caso, este ángulo mide 80 grados. Y el ángulo opuesto mide 80 grados. El otro ángulo mide 100 grados. Y el ángulo opuesto igual mide 100 grados. Como dije anteriormente, mide lo mismo. Otra cosa interesante a decir es que las diagonales son perpendiculares. Y al cruzarse forman ángulos rectos. Cuatro ángulos rectos por ser exactos. Los ángulos de aquí forman ángulos rectos. Finalmente, como conclusión podríamos sacar que el rombo está compuesto de muchas cosas. Y principalmente queremos saber un poco más de él. También creemos que la audiencia que no presente probablemente se ve algunas cosas. Sin embargo, otras son, por ejemplo, las propiedades. Finalmente, queremos terminar con una frase dicha por escuchar. He lamentado profundamente no haber avanzado al menos lo suficiente como para comprender algo de los principios fundamentales de las matemáticas. Pues los hombres que la dominan parecen poseer un sexto sentido. Gracias. Gracias por su presencia. Aplausos. 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 Agradecemos la presentación del grupo. Comenzamos con la pregunta de preguntas, damos la bienvenida a la profesora Positiva, que se integran al jurado, para que le dices preguntas. Bueno, quiero felicitar a los jóvenes que desde muy temprano se están iniciando en este hermoso y maravilloso mundo de las matemáticas. Felicitarnos por el lenguaje matemático utilizado. Escuché palabras como muy secas. Ángulos opuestos. ¿Tú hablas de ángulos opuestos en el ronco? ¿Cuántos son? Sí, en grados. ¿Cuántos suman todos los puestos? Los dos, los puestos. Bueno, había cuatro años en el ronco, y claro, uno sean de 80 y los dos de 100. Como ya es claro, los de 100 suman 200, los puestos, y los de 80 suman 160. ¿Y 100 más 80 cuánto son? 180. ¿100 más 80? 180. ¿100 más 80? Ya. Son sumanentarios, ¿verdad? Claro. Sí, 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 sí. Ya. Lo otro más interesante que me pareció, esto fue ahí, la propiedad de los perímetros, a través de la tecnología, porque generalmente no se utiliza o se desconoce esa propiedad. ¿Ya? ¿Podrías informarnos un poquito más acerca de eso de un ocular perímetro utilizando el diagonal y el teórico de hectáreas? Pues, principalmente, el tema del ronco se basa en que las diagonales son divididas por la mitad, o sea, son divididas. Sí. Y, después, son divididas por el cuadrado. Esa es un porcentaje. Perfecto. Y, finalmente, es un dividido. Y, finalmente, después de haber sacado ese resultado, se suman los dos y se saca por de raíz cuadrada. Perfecto. Y, después, se multiplica por cuatro. Le daría el perímetro a otro lado. Interesante. Con esa propiedad que los estudiantes a veces le conocen. Le agradezco. Gracias. Agradecemos al grupo. Le damos un fuerte aplauso. Y, seguimos con nuestra presentación. ¿Se lo puede? 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 Presentamos la construcción de prismas rectos mediante el dorado de papel y se evidencian todas sus propiedades. Se integran en el escenario Sofía Sepúlveda, Carolina Cerda, Néstor Vierna y Cristo Ferguera Víos. Gracias, Antonio. ¡Bien! Gracias. Gracias. ¡Bien! Bueno, mientras se preparan los alumnos para la iniciar su oficina. Quería comentarles al público una anécdota de la historia de Pitágoras. Bueno, delante se habló algo de Pitágoras, ¿cierto?, que es un famoso antártico que nació antes de Cristo. Y se habló que él fundó la escuela pitagórica donde hicieron muchos hallazgos.